Y este programa es cortesía de Vivian Heladería, la mejor de Recoleta. Ahora sí, perfecto, perfecto. ¿Mejor? Ok, perfecto. Vamos a cruzar los dedos de aquí al final de este live, que es una versión acortada, porque esperé de fútbol total y yo tengo NBA. Entonces en el medio, en esta despedida del 2021, hacemos este recorrido que creo que es muy interesante y que le gusta mucho a la gente. Sí, de hecho vamos a arrancar, porque hay que hablar del mejor equipo. Yo para acá, obviamente siempre voy a esperar tu respuesta y después te voy a refutar o apoyar en tus decisiones. Para ti, ¿cuál fue el mejor equipo del 2021? Sí, lo que pasa es que yo haría una salvedad o dos posibilidades, porque una cosa es selecciones y otra cosa es equipos. No, es que hay una pregunta de mejor selección, por eso ya estaba explicando que se hace mejor equipo, mejor selección. Ah, bueno, entonces si vamos al mejor equipo yo me quedo con el Manchester City, porque el Manchester City no solamente fue campeón por tercera vez en cuatro años en la Premier, fue finalista de la Champions, lamentablemente para ellos perdieron ante el Chelsea. Actualmente son líderes en una liga muy peleada, porque está Liverpool y está el propio Chelsea, o sea, los sospechosos habituales, miles, establecieron un registro, 34 victorias en un año calendario, un nuevo récord para el fútbol inglés y creo que eso, además 106 goles, o sea que es una barbaridad en medio de lo que es esa seguididad de 34 victorias. Entonces yo creo que esa combinación de factores hacen que el Manchester City, en el año calendario, atención, porque es lo que estamos evaluando de enero a diciembre, para mí se queda con ese primer lugar. Yo tendría que coincidir, más allá de que creo que el título de Champions me podría dar a picar adelante a este Chelsea, pero yo soy de las que piensa y creo que soy de las pocas que piensa, que un título de liga es mucho más difícil que una Champions, para esos equipos top. ¿Por qué lo digo? Porque son 38 fechas disputadas con los mejores equipos, en la Premier sobre todo hay más diferencias, por ahí en España son dos o tres equipos, pero en la Premier son cuatro o cinco o hasta seis que se pueden meter en la competencia por el mejor. Entonces bueno, si es la Champions el factor, pero creo que voy a estar contigo en que el City de pie a cabeza fue el mejor de la temporada y sin dudas ha dado mucho de qué hablar, ¿no? Un equipo que es modelo a seguir, siempre que juega todos quieren jugar como el Manchester City, como el equipo de Guardiola en realidad, y bueno, coincido contigo con el mejor equipo. Así que bueno, de uno a uno, ya empiezan a llegar respuestas y preguntas. Sí, arrancamos bien, por lo menos en este caso, ¿no? Arrancamos bien, con el pie derecho. Ahora sí, mejor selección. Bueno, mejor selección, yo estuve luchando entre los dos campeones continentales, de las principales competencias. Pero yo creo que Italia no haya logrado su cupo directo le permite que en esa tet-a-tet con Argentina quede en el segundo lugar. Así que me quedo con la selección argentina que rompió con 28 años de sin sabores, no habían ganado un título de un conjunto absoluto desde la Copa América Ecuador 1993, y haberlo hecho frente a Brasil, en Brasil, yo creo que los catapulta ese primer lugar. Y que se clasifica además, en este segundo semestre, se clasifica a Qatar 2022, por eso coincido también de dos de dos con Panchi, que Argentina sin dudas tiene que ser la selección de... A ver, haber ganado en Brasil, frente a Brasil, después de tantos años, después de varios finales, creo que hoy Argentina es la mejor selección, y cuidado, candidatazo, yo la di, apenas ganó la Copa América, dije, candidata a ganar el Mundial de Qatar 2022. Sí, sin duda alguna. Va a ser protagonista. Con la motivación, hay mucha paridad, y verdad que Scaloni le ha agarrado poco a poco ese perfil a este equipo, los ha convencido de la idea. Yo creo que la Scaloneta puede ser uno de los equipos que anime bastante el Mundial, de que en un año, creo que la final es el 19 de diciembre, o sea que ya comenzó la cuenta regresiva para lo que va a ser esa definición de un Mundial completamente atípico. Y en junio se ven las caras Italia-Argentina, así que vamos a ver campeón de la Euro con campeón de la Copa América. Bueno, mejor DT, aquí sí, ambos, selecciones de clubes, ¿cuál es el mejor DT para ti? Paseo, yo no soy objetivo, y yo creo que Guardiola sigue siendo el número uno, le acabo de hablar del Manchester City, las cosas que hace, y la capacidad que tiene para impactar, tanto grupal como individualmente. En el desfile de semana, Joao Cancelo hizo un gol, porque ahora Cancelo, porque acá a Walker lo expulsaron, y lo tienen como medio castigado, con algunos problemas físicos también, y ahora está colocando a Cancelo como lateral derecho. A mí me gusta más Cancelo como lateral izquierdo. Y el gol que le hizo a Newcastle, fue un gol excepcional. Entonces, esas variantes, yo veía Liverpool jugando, que fue un partidazo por cierto, y la posición de tren a Alexander-Arnold, cada día está más metido al medio. Entonces, un poco, esa filosofía de Guardiola, que los laterales, en un momento se interiorizan, se interiorizan, exactamente, ese término. Y entonces, las cosas que sigue haciendo Guardiola, cómo mantiene a sus equipos en la parte alta, creo que lo sigue convirtiendo, o sea, lo mantiene como el número uno, me quedo con él, porque además el City tuvo un año espectacular. Sí, sí, sí. Yo coincido también, de nuevo, para mí Guardiola es el mejor DT, y creo que siempre marca la pauta. Equipo donde esté, equipo que entrenadores quieren copiar y lo admiran. La decepción de esta temporada, o del año. Bueno, yo me quedo con Portugal, porque Portugal yo creo que está, cuenta con su mejor camada, o sea, mejor incluso que la que ganó la Euro. O sea, yo creo que Portugal goza, no solamente Cristiano, es Cristiano, no es Bruno Fernández, es Bernardo Silva, es Rubén Díaz, es Joao Cancelo, es Nuno Méndez. O sea, estamos hablando de Renato Sánchez, que ha revitalizado su trayectoria. Pero tuvo un equipo, mire, que tenía para pasear su grupo clasificatorio mundial, donde el equipo que más o menos le asomaba la cara, o la cabeza, era Serbia. Porque estaba en ese grupo, Azerbaiyán y Luxemburgo. Tuvo cinco victorias en el grupo. Por supuesto, dos frente a Azerbaiyán y dos frente a Luxemburgo. Y la única victoria frente a la República de Irlanda y frente a Serbia fue un partido en casa y que llegó perdiendo al minuto 89. Cristiano Ronaldo convirtió dos goles, el segundo al minuto 96, para ganar a la República de Irlanda contra Serbia. Empató a visitante y necesitando solamente un empate en casa para avanzar, porque ambos llegaron, tanto serbios como portugueses, llegaron igualados en 17 puntos, pero mejor diferencial de goles del conjunto portugués, con un empate clasificado. Y perdieron el boleto directo contra Serbia, no contra Croacia, no contra España. Contra Serbia, un grupo súper fácil en casa en el minuto 90. Y eso hay que agregarle, que en la Eurocopa pasaron como tercer mejor, una Eurocopa, y perdieron en octavos al final ante Bélgica, con un resultado mentirosísimo, 1-0. Entonces, para mí, Portugal, con Cristiano, con esa camada, las cosas que no hizo en 2021 la convierten en la gran decepción. Casi me convences, casi. Ah, no te convenciste. No, para mí, Barcelona. Pero por todo lo que dijiste, casi me convence. Yo creo que Barcelona, porque tenía a Messi, y en su mejor momento lo dejó ir, y por quedar afuera también de Champions, ¿no? Después de tantos años, pasando a la siguiente fase, a los octavos de final, queda fuera de Champions. Aparte, hoy está fuera de Champions, está fuera de competencia. O sea, es un desastre. El Barcelona dejó ir al mejor jugador, al mejor franquicia del equipo, y con el jugador franquicia apenas pudieron ganar una Copa del Rey. Pero bueno, va por ahí, ¿no? En Portugal, Barcelona, fueron las 12 decepciones. Ustedes también pueden ser parte de esta conversación, y decir para ustedes, ya muchos también hicieron referencia a Barcelona. Pero bueno, es una linda discusión. Revelación. Jugador, revelación. Es que yo creo que es imposible que no coincidamos en esto, porque lo de Vinicius en el último semestre es algo insólito. Sí, sí, sí. O sea, pasó de ser un meme viviente a ser una de las grandes figuras, y creo que es jugador del mes en la liga, en noviembre. Y cuidado si termina siendo jugador del mes en diciembre. Pero lo de Vinicius es una transformación que creo que nunca antes vista. Porque el fútbol nos ha enseñado el lado contrario. Y en Brasil hay varios casos. Por ejemplo, Alexandre Pato. Alexandre Pato apuntaba a ser una superestrella, y de la noche a la mañana se convirtió en un jugador X. Sí, ganso. Ganso también. Pero el Brasil tiene una buena cantidad de futbolistas. Robiño. Pero lo de Vinicius. Vinicius es cierto. Digo, las cosas que está haciendo. Hoy por hoy es el jugador más en forma de la liga española. Entonces pasar de ser el objeto de todas las burlas a convertirse en el dueño de los elogios, tiene que transformarlo automáticamente en el jugar revelación. Y de pasar de no ser ni siquiera convocado por Chiche a hacer una de las lecciones, que lo va a hacer. Total. Sí, totalmente. Yo coincido contigo. Para mí, Vinicius, se cortó. Se estaba cortando al final, pero ahí se terminó de arreglar, al parecer. Bueno, coincidimos también. También en mis historias votaron a Foden, a Pedri, a Mason Mount, a Trent Alexander. Yo creo que son jugadores potenciales y también han sido revelaciones. Pero coincido que de Vinicius, el aporte de frescura y de gol que le ha dado a este equipo, lo ha llevado a un nivel superior al Real Madrid. Algo que necesitaba el Real Madrid. Porque tenía Benzema y después esporádicamente algún jugador, pero lo necesitaba el Real Madrid. Bueno, revelación, equipo, barra, selección. Ahí, estuve dándole vuelta. Yo la tengo. Ajá. Te la tiro a ver si estás de acuerdo o no. Sí, 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 seguro. Bueno, arranco yo. Para mí, Dinamarca. Porque tanto en la Euro fue una sorpresa y una linda sorpresa, a pesar de las desgracias que tuvo Ericsson en el camino. Llevó a semifinales y perdió contra Inglaterra. Pero en la eliminatoria fue la tercera selección en clasificarse al Mundial. O sea, fue líder de su grupo. Nueve partidos ganados. Apenas uno perdido. Pero ya en el último partido, ya clasificado, fue contra Escocia. Ese partido se derrota, la única derrota. Así que para mí, por ser la tercera clasificada al Mundial y por haber llegado a semifinales, Dinamarca es mi revelación. Mi equipo. Sí, sí. Pero se espera que esa clasificación, Ericsson puede ser los primeros. Porque yo creo que ellos estaban prácticamente ya listos. No matemáticamente listos, pero pasearon la eliminatoria no solamente ganando todos sus partidos, sino recibiendo goles. Y el tema de Ericsson evidentemente los catapulta porque ha recibido cualquier cantidad de premios. Vimos en la gala al Balón de Hora, Simon Kjær, el capitán danés, también recibiendo ese tipo de reconocimiento. Entonces yo creo que es una muy buena selección. Selección, digo, muy buena escogencia la tuya, esta selección danesa. Bueno, hablaban del Sheriff, hablaban del Villarreal, hablaban de España también como selección, que ha sido una buena revelación. A mí me gustó mucho lo que hizo Luis Enrique, tanto en la Euro como en la Nations League, como en la eliminatoria. Creo que ha sido muy positivo lo de España, lo de Italia después de haber ausentado de Rusia. Es muy interesante. Pero bueno, para nosotros entonces Dinamarca. ¿Te parece? Sí, 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 en duda alguna. Bueno, capitán. Capitán me quedó con Messi. Messi capitán de la selección argentina, fue el mejor goleador de la Copa América, fue el mayor goleador, mejor asistidor. Apareció en cada uno de los partidos como protagonista, asumió ese reto en medio de una situación bastante turbulenta, primero en el Barça y después toda esa transición que se vio de la noche a la mañana a París. Entonces yo creo que como capitán, Messi tiene que estar en lo más alto. Yo también coincido. Para mí el efecto que hizo para que ganara la Copa América fue claro. De hecho, terminó el partido y todos voltearon a festejar con Messi. Cada vez que lo menciono, se me pone la piel de gallina. Porque fue tan emocionante ese momento que, de hecho, me lleva a mí al mejor partido. Y acá me adelanto. Para mí ese Brasil-Argentina en Brasil, después de haberla vivido tan de cerca, porque con familiares y todos argentinos, tengo que decir que fue el partido. Yo no coincido, entre otras cosas, porque a ese partido le faltó el calor de la gente. Claro, evidentemente. La ausencia de público en el Maracaná creo que le restó un poco esa energía especial que generan los fanáticos. Por eso, ahí voy a diferir y me voy a las semifinales de la Eurocopa entre España e Italia. Partidazo. Partidazo. A penales. El penal que falla Morata. Después viene Jorginho para darle el pase a la gran final. Me quedo con esa semifinal. Aunque fue semifinal, pero partido precedente. De hecho, esa Eurocopa nos regaló grandes partidos. Por ejemplo, el 3-3. El 3-3. Otro partido se definió en penales entre Suiza y Francia. Partidazo de Pogba. No fue suficiente. El penal errado por Kylian Mbappé. Entonces yo creo que ese fue un gran partido, pero me quedo con el 1-1 España-Italia. El Francia-Bélgica. También aquí nos dicen de Liga de Naciones. El Francia-España. Yo necesito... A ver, para mí... Yo coincido que fue un partidazo. Y quizás, sin contexto, es el partido del año. Pero yo lo tengo que meter en un contexto. Y el partido de Argentina frente a Brasil significó un título para Argentina después de tantas finales y después de tanto tiempo. Entonces no me puedo quedar sin ponerlo. Y por eso ahí no vamos a coincidir. Bueno, mejor gol. Aquí hay muchos. No, pero yo tengo que quedarme con el Guajiro Díaz en el Colombia. Además que está nominado al Pucca. O sea, me parece un golazo. Porque el de Patrick Schick en el Evo de Euro, frente a Gozo, fue un golazo a mitad de cancha con esa comba. Pero la media... Casi que la chilena completa del colombiano fue espectacular. Así que creo que para mí ese es el mejor gol. El más relevante. O sea, hemos visto goles de todas... Bueno, el de Lewandowski frente al Dínamo de Kiev en Champions. En la nieve. O sea, eso fue un golazo también. No, es que eso sí es una selección complicada. Porque hay tantos de dónde escoger. Pero no sé. Lo de Luis Díaz, además, es uno de los goles que más ascendió y se consolidó en la selección. No solamente en la selección, en el Porto. Hay muchos que insisten que puede salir en enero. Equipos como el Liverpool estarían interesados en comprarlo, por ejemplo. Hubo otro club inglés. Me quedo con el Guajiro Díaz. Sí, también hablan de Salah al City. La golea de Benzema. Ah, es un golazo. Es un golazo en octavos. Ese gol es un golazo mesiano. De Salah cayendo por la derecha. Dejando regados rivales a la entrada del área. Definiendo para superar a él. Es un golazo a Mohamed Salah. Que va a competir en el mejor gol del año de esta 21-22 en la premia. Y el gol de Di María en la final. Como la pica. Ese gol es divino. No, no. El pase. Yo ahorita le digo, como existe RDT. Yo le digo RDP a Rodrigo de Paul. El pase de Paul, que tuvo una gran Copa América para mí. Después de Messi, fue el segundo mejor jugador de la Copa América. Rodrigo de Paul. Sin dudas. Fue el jugador de la final, de hecho. Fue el jugador de la final. Fue excepcional. Y, por supuesto, además de Di María, también concreto un golazo. Pero en cuanto a ejecución. Lo difícil. Ante el rival. Por eso voté por Luis Díaz. Yo coincido. También para mí, Luis Díaz, fue un golazo y el rival. Como bien lo dice, ¿no? Contra Brasil. En ese momento, en esa circunstancia de la Copa América. Fue el gol. Y bueno, y falta el mejor jugador. Y acá, creo que vamos a volver a coincidir. Y la gente, por ahí ya tiraron Lewandowski un montón en mis historias. Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski. Pero yo me tengo que quedar con... Majestad. Si lo que pasa es que te voy a decir algo. Ah, ¿nos vamos a coincidir? Es que tengo... Sobre todo porque esta votación a diferencia... O sea, la votación al Balón de Oro se entrega muy temprano. Entonces, como yo voté por... No sé... A ver. A ver si es una apuesta un poco salomónica. Lo que pasa es que de enero a diciembre la consistencia de Lewandowski fue tremenda. Lo que pasa es que, claro, el título de Messi valió mucho. Y esa... Yo voté 1-2. Messi-Wandowski. Pero me estuve reventando la cabeza buscando argumentos. Y pesó mucho esa primera... O sea, si le reclamamos durante tantos años a Messi que no ha ganado un gran título. Y lo hace frente a Brasil en Brasil. El reconocimiento. O sea, pero estadísticamente... Y eso es raro porque... O sea, Messi año tras año con el único que se plantaba era con el propio Cristiano. Pero es que te digo... O sea, que el EVA haya terminado con el récord de más goles para la Bundesliga. Que era propiedad de Germüla. Que haya terminado con 69 goles en el año calendario. Que además es la segunda mayor cantidad en un año calendario después de los 91 de Messi. Con el dolor de mi alma creo que lo tengo que poner al polaco por encima. Porque de enero a diciembre Messi tuvo un bache tremendo en el Paris Saint-Germain al principio. De hecho, en Liga no ha terminado de encontrarse. Tampoco ha sido... Un solo gol, ¿no? En Liga. En Liga. Tampoco en la Champions. Claro, le marcó. Bacó un golazo. Es otro golazo también. El golazo frente al Manchester City en el primer partido. Pero creo que la regularidad del polaco a lo largo de todo el año calendario, para mí, termina siendo figura durante este 2021. Porque es muy difícil escoger. Es un tetatez. Pero como estamos haciendo esto un 20 de diciembre y no un 20 de octubre, cuando me tocó mi votar para el Balón de Oro, estos dos meses claramente Lewandowski marcó en lo que hizo en la Champions. O sea, en todo ese recorrido de Champions. Increíble lo de Lewandowski y por eso pongo al polaco en ese primer lugar. Bueno, ahí sí me convenciste. Vamos a dejarlo a Robert Lewandowski, que se merece su Balón de Oro, como dijo Messi, también en la ceremonia, ¿no? Bueno, nos quedamos con unos 30 minutos. Hicimos todas las categorías y votaron. Así que te dejamos seguir disfrutando de la nieve y ahora viene la NBA, ¿no? Sí, en unos 20 minutos arrancamos con la NBA. Ya estaremos entonces metidos con Bruno haciendo Chicago-Filadelfia si el COVID no los permite. Porque la Omicron está haciendo estrago en todos los sentidos. Y en este caso, bueno, allá se suspendieron cinco partidos. Nada sencillo. Por cierto, hablando de eso, hoy hubo una reunión de clubes en Inglaterra y determinaron que van a seguir. Van a seguir, no importa, porque hay que recordar que Inglaterra comienza a jugar todos los días ahora, en fechas navideñas. Hoy paró. Esta semana hay partidos, pero a partir de, o desde el Boxing Day, comienzan consecutivamente hasta principios de enero. Y decidieron jugar. Jugar y hay que tomar las presiones, entrar en burbujas, limitar la salida de los jugadores. Y eso definitivamente, el tema es que no tienen espacio para, pero es lo que pasó al Tottenham. Claro. El Tottenham no tiene en su calendario la posibilidad de jugar. El partido tenía que hacerlo hasta esta semana, no pudo hacerlo y quedó eliminado a la Confer. No creo que eso le perturbe mucho a Antonio Conte. Por cierto, buen partido del Tottenham, que yo creo que tuvo que haber ganado frente a Liverpool. Lo que se comió a Harry Kane, Dele Alli, Hugh Minson. Dele Alli tremendo, el mano a mano con Alisson, tremendo. Bueno, Alisson se la sacó, hay que darle crédito al brasileño, pero después el pase que no le da, después ese, como la coloca a Harry Dyer, que no se habían puesto a Harry Kane, el pase a Harry Kane que no llega a Hugh Minson. Buen partido del Tottenham. La mano de Salah. La mano de Salah también, o sea, en definitiva, el Tottenham anda muy bien. Pero bueno, el tema del calendario hizo que le quitaran, o sea, por forfe, a no presentarse. Pero había muchas dudas acerca de esto, pero dijo Inglaterra, vamos con todo, van a limitar la presencia de los estadios, un poco de distanciamiento social, máscara, bla, 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 pero se va a jugar. Entonces, bueno, en esta época navideña, la Premier es una bendición, porque las otras ligas paran, la mayoría. Entonces vamos a tener que ver, bueno, a nosotros no nos cuesta, porque somos fanáticos de la Premier. Para mí la Premier es la mejor liga del mundo por robo. Pero bueno, en definitiva. Y ahora se puso más interesante. Sí. Bueno, querido Panchi. No, no, un comentario final. No, no, que te iba a decir que la NFL hace algo muy interesante, y lo mencionaba hoy en el Fundo Total. La NFL está pensando ya en un futuro inmediato, que es el que esté vacunado va a poder ingresar igual a los estadios, a pesar de que tenga coronavirus o que haya, o sea, si no tiene síntomas los van a dejar ingresar. Entonces, sin tanto protocolo, me explico, ya se están como tratando de entender que el virus va a convivir con nosotros durante muchos años. Entonces hay que comenzar a hacer la vida alrededor, si estás vacunado, es una gripe, ¿no? O sea, está confirmado que cuando te vacunas es como una gripe, ¿no? Es que te internan. Ese es el punto. Así mismo es. Bueno, pero bueno, tenemos que lidiar con esta situación, que no está nada sencilla, y bueno, veremos cómo es el tema de las ligas. Pero bueno, bueno, te deseo una feliz Navidad. Igualmente. A tu hermosa familia, lo mejor, ya nos vamos a ver pronto, y bueno, nos reencontramos ya en 2022, ¿no? Así es. Te mando también una feliz Navidad, lo mejor en estos últimos días de nieve, paciencia, los dolores de las canillas van a aparecer en un par de días. Ya apareció. Pero bueno, ha sido un lujo estar este año contigo, Panchi, la verdad que lo he disfrutado muchísimo en la fecha de la época, ojalá volvamos pronto en enero. Sí, en enero, y con muchas sorpresas y muchas novedades, y agradecido sobre todo a aquellas personas que lunes tras lunes nos siguen. Y bueno, nosotros tratamos de hacer estos contactos donde estemos, y a veces tendremos mejor señal que en otras oportunidades, por un poco el espíritu para no fallar, y bueno, por eso quisimos estar hoy aquí en estas mini vacaciones que nos tomamos en familia. Así que te mando un beso y nos reencontramos pronto, mire. Gracias, gracias. Nos vemos. Chao. Chao.